de Vicky, un programa para chicos grandes y grandes chicos. ¡Comenzamos! Está con nosotros el regidor Orlando Toscano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Al contrario, muchas gracias Miquel. No, pues aquí estamos. Pues muy contento de estar aquí con ustedes y de poder venir a platicarles un poquito sobre una carrera que vamos a tener próximamente, una carrera atlética, pero que es una actividad digamos un poquito aparte o no tan común en las actividades o responsabilidad que cotidianamente estamos atendiendo ahí en el ayuntamiento, pero que bueno que también forma parte de las inquietudes y forma parte del ejercicio de gobierno y forma parte también de nuestra responsabilidad y del día a día que es impulsar el deporte, impulsar la convivencia de las familias. Sí, que bueno, déjeme que le haga una pregunta antes de entrar con el punto, lo que me pareció tan interesante cuando vi la información sobre esta carrera. Pero, regidor, ¿cómo se siente ya, como luego dicen, con el pie casi ya fuera de la oficina? Bueno... ¿Esta transición cómo la está percibiendo? No, la verdad es que yo vengo trabajando normalmente, como todos los días, cotidianamente. Yo les he comentado a quienes, con quienes he tenido la oportunidad de platicar o quienes me han de alguna manera preguntado, pues yo voy a trabajar hasta el 30 de septiembre, ¿no? Y voy a trabajar exactamente como inicié el primero de diciembre de hace ya tres años. Entonces, ha sido una experiencia muy rica, muchas convivencias, el conocer nuevas personas, el poder acercarme a otras que ya conocía, pero que hubo más proximidad. Yo creo que son experiencias de vida que enriquecen y que sobre todo nos dan la oportunidad de aportar algo a nuestra comunidad. Claro. Y para mí ese ha sido el objetivo principal. ¿Y cuáles han sido o cuáles fueron o son todavía sus comisiones? Es la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, pues es la que más carga de trabajo tiene de las comisiones que tengo. Tengo la Comisión del Agua, tengo la comisión también, hubo dos comisiones especiales que se formaron, una para la atención del tramo carretero de Maniadero, Chapultepec. O el controversial. El controversial y otra comisión especial que fue para el poder estudiar los desvíos de recursos que hubo del ramo 33 y de otros fondos federales en las administraciones anteriores. Y bueno, en todas hemos venido trabajando, digamos que estas dos últimas, las especiales, han cumplido con su ciclo, han cumplido con su cometido, por eso eran especiales. Y la Comisión de Hacienda, que es la que más carga de trabajo tengo en lo personal en esta comisión, pues venimos trabajando igualmente. Acabo de terminar, además vengo de terminar una sesión de Comisión de Hacienda. Mañana tengo otra Comisión de Hacienda. La próxima semana también ya están agendadas, me parece, dos días de Comisión de Hacienda. Y bueno, es el día a día, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sé, tengo claro que viene ya la próxima administración, pero pues eso no nos distrae de la responsabilidad que lo personal tengo y de venir trabajando todos los días como lo hemos hecho a lo largo de esta administración. Sí, se ve muy tranquilo. Ah, no, totalmente. Se ve muy tranquilo. Sí, totalmente. Eso da gusto. Oiga, y la otra cosa que le quiero preguntar, y que yo siempre me voy por el lado de la comunidad, porque como usted ha de saber, soy gestora social desde hace ya bastantes añitos, y le quiero preguntar, además de legislar, de proponer, de a veces argumentar o oponerse a ciertas cosas, no sé, dentro de su trabajo, en su oficina, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las necesidades más comunes que usted observa en el poblado? Bueno, yo creo que hay dos temas, dos temas muy importantes aquí para los encemadenses, temas en los que hemos venido trabajando, pero que no ha sido suficiente, que yo estoy seguro que la próxima administración va a enfrentarlos, encararlos e igual ir avanzando, que es el tema de la recolección de basura, el tema del bachón. Creo que estos dos son dos tomas elementales, básicos, porque es de todos los días. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos adquirido camiones por donación, hubo otros que adquirimos al inicio de la administración, hemos estado destinando los recursos que creemos convenientes para poder solucionar este problema, hemos estimulado a los trabajadores que se dedican a la limpia y que están en el departamento de limpia, pero bueno, tenemos mucho trabajo por hacer y hay que seguirlo haciendo. Y el tema del bacheo es lo mismo, hemos nosotros aterrizado, hemos conseguido, hemos pactado recursos federales, recursos del Estado, recursos del propio ayuntamiento para el bacheo, para la pavimentación de calles, hemos visto en algunas que se han pavimentado incluso por completo, pero tenemos un déficit que venimos arrastrando de muchos años atrás, el pavimento de la ciudad o de gran parte de la ciudad está agotado. Entonces no se trata nada más de tapar un bache, se trata muchas veces de levantar una parte de la carpeta asfáltica y poder poner nada, esto nos complica, pero hemos venido trabajando, no ha habido un solo día en que no haya cuadrillas que estén en la calle trabajando, pero ha sido insuficiente, de eso estamos conscientes. Yo por eso digo que estoy seguro que como esta es una demanda, es un servicio o son servicios que todos los días debe de prestar el ayuntamiento, nunca vamos a lograr un Estado ideal, con los recursos limitados. Bueno, pero digno. Pero, claro, y es por lo que hemos venido trabajando y yo estoy seguro que la próxima administración dará pasos positivos a la solución de estos problemas. Ahora vamos a las familias, dentro de las necesidades que las señoras o jóvenes se acercan, yo veo en el ayuntamiento que se acercan allí con ustedes, ¿cuáles son las peticiones más comunes? ¿Qué son? ¿Decas? ¿Apoyes para medicamentos? Hay varias, ¿no? Como lo comenta el... Mi pregunta la encausa en este sentido, regidor, que además de las necesidades urbanas, las necesidades... Claro, colectivas, ¿no? Ajá, colectivas, pero está también necesidades, creo que en algunas ocasiones muy latentes, precarias... Sí, muy particulares. Yo creo que efectivamente el poder ayudar en los estudios a los niños, a los jóvenes es uno de las... de lo más sentido. Y bueno, hemos nosotros destinado un recurso para eso, cada uno de los regidores tenemos un recurso para las becas, que en este momento incluso estamos estamos tramitando, estamos trabajando... Uniformes... Uniformes escolares, ahí la verdad, yo en lo personal, sí, en el primer año sí tuvimos la oportunidad de apoyar a algunas familias, en este año ya no, este, por la cuestión del presupuesto, esa es la realidad. Este, otro de los temas es el tema de salud, ¿verdad? Que es muy importante, tanto en medicamentos, como en estudios, como en consultas, y hay otros temas de orientación jurídica también que muchas familias se acercan, ¿no? Principalmente, creo yo, en dos grandes temas que son los que más nos ha tocado atender. Uno, que tiene que ver muchas veces con las cuestiones patrimoniales, es decir, de regularización de la tenencia de la tierra, de las escrituras, de esa incertidumbre que tienen muchas familias, o de hacerse de un patrimonio. Y el segundo, que muchas veces son las controversias intrafamiliares que hay, este, que también son muy sentidas. En esto quiero comentarles que estamos dando pasos muy firmes para poder crear la iniciativa de la regidora, este, Berta Martínez, que fue la que dio la iniciativa. Un saludo para ella. Sí, claro. Nosotros le hemos venido dando seguimiento y en la Comisión de Hacienda tenemos el asunto y hemos estado tratando de brindar todas las facilidades. Es para crear el primer refugio temporal para la mujer maltratada, que sabemos que es un problema de todos los días que, por desgracia, existe en nuestra comunidad. No podemos cerrar los ojos, no podemos nosotros darle la espalda a esta necesidad social que existe, no nada más de la mujer maltratada, sino de lo que son los hijos y toda la familia. Entonces, yo creo que estas han sido, o son los temas más sensibles que nosotros hemos visto en las comunidades. Me refiero de problemas individuales o familiares, ¿no? Existen los demás, los colectivos, ¿no? Que el agua potable, que la electrificación, que la pavimentación, otra serie de problemáticas que también hemos querido. Pero como que tolera uno de alguna forma, licenciado, lo que le sucede a la ciudad, lo tolera en cierta medida más que algo que te afecta directamente o que estás viviendo ahí la violencia intrafamiliar y todo. Lo digo porque yo lo he pasado y usted me apoyó. No creo que se me olvida. Entonces, y estoy muy agradecida por eso. No, no, ya sabe. Y le quiero preguntar, entonces, ahora, viniendonos ya a las familias y todo, este programa que está enfocado a la familia, me llamó mucho la atención cuando vi ese póster, ese anuncio que decía de esta carrera donde, pues, me llamó la atención el nombre, ¿no? Los valores. Sí, claro. Corre con valores. Y vi, corre con valores. Miré su nombre y dije, bueno, pues, necesito platicar con él. Sí. Así que ahora sí, platíqueme allí en cuanto a la carrera. Sí, bueno. ¿Por qué está usted involucrado en ella y cuál es el propósito, cuándo va a ser, quiénes se pueden registrar? Así es. Bueno, esta es una carrera, es la segunda edición de nuestra carrera. El año pasado, en el mes de agosto, tuvimos nuestra primera edición. Nos fue muy bien. Tuvimos alrededor de 700 participantes en esta carrera. Hoy nos hemos puesto el objetivo de tener 1.000 participantes, que esto la convertiría en una de las más importantes de nuestro municipio. Ojalá y lo logremos, estamos trabajando para eso. Es una carrera de 5 kilómetros. El próximo domingo, este domingo que viene, este domingo 18, el arranque es a las 8 de la mañana y, obviamente, vamos a estar haciendo los registros a partir de las 7 de la mañana. El lugar, la cita, es en la calle Club Rotario, entre el Riviera y el Searte. Ahí vamos a estar nosotros con nuestra salida. Vamos a tener ahí ubicado toda la logística. Vamos a tener, obviamente, los sanitarios. Vamos a tener guardarropa. Vamos a tener tres puntos de hidratación, dos a lo largo de la ruta, otro en la meta salida. Este, vamos a tener también, ya para los que lleguen a la carrera, pues su hidratación, su fruta, servicio médico, en caso de que lo requieran. Esperemos que nadie lo requiera, pero ahí vamos a estar listos y preparados en caso. Este, vamos a tener 500 medallas para los 500 primeros corredores que crucen la meta. Y vamos a tener, este, un sorteo también de rifa o rifa de distintos artículos deportivos, tenis, audífonos, algunos, este, detalles rústicos. Incluso, ahorita, le traigo un obsequio para nuestros televidentes de uno de nuestros patrocinadores, nuestro amigo Juan Salgado, que tiene el negocio de detalles rústicos y que él elabora, elabora, pues distintas, distintos modelos de, de, a base de madera, sí, que son de, pues a veces de adorno, de ornato para, para las casas. En este caso, aquí uno puede poner sus copas de vino, ¿no?, sus botellas de vino. Entonces, este, lo traemos como obsequio para los televidentes. Para la primera persona que llame en este momento. Para la persona que llame, aquí está el obsequio. La primera persona que llame, si me prestan el teléfono. De detalles rústicos. Está bellísimo. Así es. Entonces, él es uno de nuestros patrocinadores, nos apoyó la, la edición anterior también y, y hoy está con nosotros. ¿Dónde está rústicos? Y tengo una pregunta más. Está la convocatoria, ¿está en Facebook? Está en Facebook, está en nuestro, en nuestro, en nuestro sitio de Face, este, y luego tenemos, son más productos de nuestro, rapidito, ¿eh? De nuestros, de nuestros patrocinadores, Bahía, Baja Bowling, que es el boliche. Está bien, mire. Son mil pesos por cada anuncio, no se preocupe. Este, 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 que tiene varios artículos, este, entre ellos, un vaso, un termo, aparte la mochila. Marquen, doscientos, cinco, veinte, ochenta y ocho, por favor. Una bolsa para ir al mandado. Ahorita que ya el reglamento nos prohíbe usar plásticos aquí está una bolsa, entonces también para que nos hable, salón de belleza y spa yo quiero uno, y tenemos dos certificados también de otra de nuestras patrocinadoras Caritina Casillas nos están apoyando nos están apoyando y les agradecemos mucho por eso es que no solo nos están apoyando con la carrera sino nos están ahorita otorgando obsequios para que podamos a los televidentes también ya tiene su publicidad verdad, este es por mis lentes, no alcanzo a ver a ver que tengo una llamada de una vez bueno buenas tardes Martín si estamos al aire para de una vez adelante por favor si señora, cual es su nombre? mire, Marcia González Marcia, bueno un saludo para el licenciado Toscano gracias, gracias igual Marcia González muy bien señora Marcia, verdad? si Marcia bueno, ya tiene su su primer regalo que es el el de para poner una botella de vino y todo el detalle rústico felicidades señora gracias gracias por vernos hasta luego hasta luego, gracias Marcia 205-2088 entonces es este próximo domingo es este próximo domingo y les comentaba de estos obsequios uno es por un manicure y otro por un pedicure un minuto, espérame a ver, por un pedicure yo quiero uno si, adelante por favor cuál es su nombre? Manuel Mora Juan, ¿cómo? Manuel Mora Manuel Mora Manuel venga si puede hoy y si no pues el día de mañana por su regalo que es la mochila muy bien un saludo señor un saludo licenciado muy bien ahí está ya su regalo también bye bye y nos quedan dos bueno, le quedan ¿verdad? los obsequios los obsequios que es un pedicure y un manicure que igual es indistinto puede ser para para dama o para un varón un caballero esto es en salón de belleza y spa de Caritina Casillas que es en la calle Cortés Cortés y Abasolo número 200 en el fraccionamiento Bahía esto está casi esquina de la Cortés con Ron completo vamos a ver quién habla regidor a ver usted atiéndale a ver bueno, bueno sí buenas tardes me estaba hablando por los premios que estaba regalando perfecto ¿cuál es su nombre? Altagracia Vázquez Altagracia Vázquez ajá ah bueno ¿y qué sería mejor? ¿un pedicure o un manicure? un manicure un manicure ya está el manicure aquí tenemos el certificado entonces nada más es pasar por él ¿verdad? ok muchas gracias ok al contrario felicidades ok bye ay no yo quiero el mío pero quiero los dos uno completo manicure y pedicure perfecto bueno nos queda uno ¿verdad? nos queda uno así que llame este es el 105-20-88 o hay quien ya llamó al 160-37-99 ya me llegó un mensaje seguro que en la página pero todavía ni entra a internet seguramente que ahí ya tenemos también ¿verdad? bueno a lo mejor este lo podemos dejar para el primero que se comunique en internet ¿verdad? o no sé ay me voy a poner en aprietos ah bueno no entonces la siguiente llamada lo dejamos para la siguiente llamada entonces para poder cerrar entonces tenemos tenemos así vamos a hacer una rifa de muchos artículos de nuestros patrocinadores este vamos a rifar algunos tenis vamos a rifar algunos audífonos para los corredores varias cosas pero lo más importante es la convivencia allí quiero allí quiero llegar a ese punto quiero llegar a los objetivos así es entonces nosotros quiero comentarle nosotros estamos integrados a un serial que es el serial atlético de encenada que consta de 14 carreras a lo largo de todo el año este nosotros somos la novena carrera este y hay quienes están compitiendo en este serial este serial como lo digo son 14 carreras y el que obviamente tenga más puntos a lo largo de esa carrera sale campeón en el año del circuito atlético de encenada entonces habrá muchos atletas que vayan a competir a competir dentro de este serial habrá otros que a lo mejor no están dentro de la competencia pero lo que quieren son mejorar tiempos lo que quieren es ir a a ensayar a ponerse a prueba y hay otros que a lo mejor van y lo hacen de paseo y lo hacen por convivencia cualquier persona que desee estar bajo la visión que tengan de competencia de convivencia de paseo que vayan son bienvenidos lo importante es la familia lo importante es la convivencia lo importante es estar ahí porque con valores porque bueno yo soy una persona convencida que a cada momento y cada vez que podamos nosotros tenemos que recordar que somos una sociedad que nos debe distinguir a cualquier otro ser vivo de los valores de convivencia que tenemos los valores como el respeto como la solidaridad como el trabajo que debemos nosotros de ir en generación en generación transmitiendo a nuestros hijos y estos a los suyos y que es lo que nos permite vivir en armonía es lo que nos debe de permitir a nosotros tener una calidad humana y tener una calidad de vida entonces así es como la hemos titulado lo más importante es ir y poder convivir poder conocer personas poder estrechar manos abrazos y poder todos pasarnos un día divertidos un día en convivencia sanamente y los esperamos ahí este próximo domingo 18 ahí en la calle Club Rotario entre el Boulevard perdón entre el Riviera y el Searte tenemos los registros a partir de las 7 de la mañana aunque en este momento pueden registrarse también en las oficinas de Cabildo ahí en el Ayuntamiento pensé que ya iba a decir otros comerciales el regidor por favor ya no y entonces y tengo un patrocinador Navesport que también ahí pueden pueden este inscribirse ¿verdad? entonces Julio por favor no dejen salir el regidor hasta que saquen el chequeo por favor no no muchas gracias no al contrario muchas gracias por haber estado yo le agradezco mucho a usted a todo el equipo a los televidentes gracias y los esperamos por ahí este domingo y lo quiero felicitar lo felicito por su trabajo lo felicito por esa gentileza que usted tiene y sensibilidad para ayudar a los demás siga así por favor gracias y pues esperamos tener más funcionarios como usted gracias muy amable le va a hacer un éxito esta carrera así esperemos les esperamos a quienes ganaron por favor vengan el día de hoy o el día de mañana viernes a las 4 de la tarde para recoger sus obsequios vamos a ir al corte comercial al primer corte comercial de la tarde no si el regidor ni me necesita adelante Martín continuamos con su programa el club de la familia chau 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 chau